Música Bueno, Emilio, hoy contentos, entiendo que por la victoria, ¿no? Sí, la verdad que sí, una victoria que la ansiábamos mucho, ya por la afición, por el vestuario, porque ha sido una semana difícil tras la derrota del fin de pasado. Y bueno, este es el camino a seguir y a por el Lucera el domingo que viene. Gistán, se ha ido un resultado un poco corto, ¿no? Porque ha habido ocasiones de todo tipo, pero parece que la pelotita le cuesta entrar. Sí, sí que es verdad que nos falta un poco de afinidad cara a gol, pero bueno, eso sí irá puliendo semana a semana y al final lo importante es que hemos sumado más tres y ya está. ¿Cómo está el hecho de hoy después de la victoria? Pues la verdad muy contento, lo que te decía antes, pues una victoria que la necesitábamos ya para subir la moral del vestuario. Esta semana pues sí que ha sido un poco más, la gente ha estado un poco más callada, ha sido un poco una semana de luto, digamos, pero muy contento con la victoria y a por más. La semana no se encara mejor con una victoria, ¿no? La semana de trabajo. Siempre, siempre, siempre se agradece empezar el lunes con una sonrisa después de sumar más tres y contento con el resultado. Y sobre el campo, bueno, ¿cómo ha visto el equipo un poco durante el partido de hoy? Porque prácticamente, bueno, el Jerez ha sido casi dominador del partido por tiempo, ¿no? Sí, un poco, pues la línea un poco de los partidos en casa, mucho dominio de balón. Sí que hoy, pues, digamos, el punto débil del rival era un poco a las espaldas de los centrales y laterales, lo hemos intentado explotar y al final nos ha venido por ahí el gol, el penalti. Y ya está, la verdad que contento con el equipo, con el míster, con el cuerpo técnico y queremos más. Y el final míster también, que hoy se ha oído un poco esa comunión con la afición, con la grada, no sé cómo lo habéis sentido también desde el césped. Sí, siempre se agradece, se agradece, agradecidos a todo el mundo que viene a apoyarnos. La verdad que desde el campo se nota y te da ese plus para correr ese último sprint, esa última carrera. Y la verdad que muy contento con la afición y no se puede exigir más a ellos.